El rey del surrealismo El rey del surrealismo El rey del surrealismo Empiezas a ver el mundo de otra manera Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas Para ayudar a esta gente No para andar jugando Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti Todo toma un significado diferente ¡Gracias!